Buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Galina Anne y hoy tenemos noticias frescas de Devil May Cry Peak of Combat, el famoso Devil May Cry para teléfonos celulares cuya versión global se encuentra en desarrollo. Como habíamos comentado en la última cobertura que le dedicamos a este juego hace apenas unas semanas, se viene enero como personaje jugable de quien ya tenemos un trailer cinemático bastante interesante. Como podrán apreciar, este trailer recrea alguna de las escenas más icónicas de enero en Devil May Cry 4 cuando pelea con Dante. Por otro lado, el modelado 3D de este enero es muy fiel al diseño original del personaje. De hecho, es bastante más fiel que la reimaginación que hicieron para Dante en este juego. La cara de Dante es más parecida a la de enero que la del propio enero. Si bien aún no se reveló cómo funcionará este personaje a nivel jugable, uno de los artes promocionales que liberaron retrata el HUD y lo que podría ser parte de su moveset, destacando acciones relacionadas a lo que parece ser Salto, Red Queen y por supuesto el Devil Bringer. Que como dato curioso, en la mayoría de artes promocionales, el brazo demoníaco de enero aparece embuido en rayos. Esta es una libertad creativa que se tomó Nebula Joy al no haber registro de una característica similar en Devil May Cry 4. Por lo que será interesante ver si se implementa algo relacionado al rayo en gameplay. Antes de contestar a una de las preguntas que genera más controversia en la comunidad, que es si este título es o no canon, vamos a hablar de todas las sorpresas que nos esperan. Comenzando por el hecho de que este personaje estará disponible en la versión 2.0 de este juego, que será lanzada en el 2023. En palabras de la propia desarrolladora, la historia principal tendrá un remake. Básicamente, todos los capítulos de la historia fueron reformados, así como también se optimizarán varios elementos técnicos, como cinemáticas, efectos visuales, diálogos y la propia inteligencia artificial, además de la reacción de los inputs. Algo fundamental para tener una buena experiencia de juego. Y ojo con la siguiente noticia, porque con actualización de subsecuentes por primera vez en la historia de la franquicia, se implementará una arena PvP con retos aún por revelar. Y si se preguntan cuándo podremos disfrutar de todo esto, Neviola Joy anunció que próximamente habrá una beta. Les recomiendo seguirme en Twitter, ya que tal y como hice la última vez, voy a estar explicándoles por allá lo que tienen que hacer para poder jugar cuando llegue el momento. Y ahora sí, vamos a hacer un inciso para responder a una pregunta que me vienen haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Es Peak of Combat canon? Como habrán podido apreciar, este título está siendo supervisado por Capcom, más no podemos decir que es canon por las siguientes razones. Uno, como decíamos, el hecho de que este título tenga el sello de Capcom no quiere decir que su contenido sea canónico. Para poner esto en perspectiva, los ejemplos más claros son los cómics de Devil May Cry 1 y la segunda novela de Goikeda, en la que Mundus de hecho tiene protagonismo. Ambos materiales tienen el sello de Capcom, más no son canónicos. Que por cierto, nunca hablé en el canal de los acontecimientos que se suscitan en esta novela. Así que si les interesa que hable de ello a pesar de que no es canon, escriban Odín en los comentarios. Dos, como pueden apreciar, no tiene ningún sentido mezclar a Nero de Devil May Cry 4 con Dante de Devil May Cry 3. Ambos personajes tienen casi la misma edad en esta versión. No obstante, hay aproximadamente entre 16 a 18 años de distancia en el tiempo entre Devil May Cry 3 y 4, por lo que es imposible que exista una línea temporal en la que coexistan versiones de estos personajes, a menos que estemos hablando de Bayonetta. Lo mismo aplica al hecho de que nos topamos con jefes que pertenecen a distintas épocas, como Phantom y Nevan, habiendo aproximadamente 10 años de distancia entre la aparición de estos demonios antes de que fuesen derrotados por Dante. Y tres y más importante, la única persona que tiene poder sobre el canon actualmente es Hidaki Tsuno, que junto a Bingo Moriashi fueron los responsables de describir y supervisar todo lo que aconteció a nivel narrativo en Devil May Cry 3, 4 y 5, incluyendo mangas, novelas y demás materiales complementarios. En definitiva, este título decidió tomar aquellos elementos más icónicos y atractivos de la franquicia, reimaginándolos y presentándolos al jugador para llamar su atención, por lo que la historia debería ser tomada con pinzas. Antes de irme, les pregunto, ¿les gusta la reimaginación que hicieron de Dante para Peak of Combat? Espero hayan disfrutado el video de hoy, les mando un saludo enorme a todos, y nos vemos en el próximo video.